Antes de presentar el próximo material que tiene que ver con actividad física, les cuento que a partir del lunes 31 de agosto, el estilista Rodolfo Baez tiene nueva dirección. Su salón de belleza estará ubicado en Jujuy 828, esto es entre 9 de julio y junín. Éxitos en este nuevo local, querido Rodolfo. Damos una vuelta de página y conversamos con el profesor Ito Iturriaga del programa Perdiendo Peso. Siempre bien, vos sabés que me llama la atención porque uno, viste los ciclos de la vida, que todo tiene su pico y después baja como todo, todo lo que es moda. Bueno, esto evidentemente, Rosana, no fue moda, fue necesidad, es necesidad. Perdiendo Peso funciona siempre bien, tiene una convocatoria importante, mirá, mirá las imágenes, convocatoria importante de gente porque creo honesta y humildemente con todo el equipo de Estaz Profesional que la gente logra los resultados, logra su objetivo que es adelgazar y mantenerse. Nada es mágico, Ito. No, eso es lo que por ahí creen y me preguntan. Yo total ya vine perdiendo peso, se entregan, vienen como entregados. Le digo, no, viniste, viste el primer paso. Acá operamos de guía, acá te damos las pautas, te damos la actividad física necesaria, te damos las dietas en forma personalizada y un control constante profesional desde todo punto de vista. Estamos hablando desde el punto de vista médico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de actividad física y también desde el punto de vista psicológico. Hoy, como lo haces habitualmente, diste una charla, un taller. Vos sabés que estas son como perlitas, Rosana, y qué suerte que estuviste y valoro mucho que hayas estado, que siempre nos acompañaste en esta propuesta y siempre damos talleres diferentes. En esta oportunidad hablamos de la diferencia, fíjate que importante, también como para dejar el mensaje en tu programa, la diferencia en cuanto a resultados del trote y de la caminata. En el momento de elegir, de la opción, ¿qué hacemos? Corro, camino, camino, corro. Y bueno, desarrollamos entonces la importancia de la caminata como prioridad para una persona que tiene sobrepeso, para no sobrecargar sus articulaciones, sus ligamentos. Y obviamente, si estás con sobrepeso y hubo obesidad, no podés largarte a correr, porque tampoco tu estado cardiovascular sería óptimo. De eso se trató el taller de esta semana. ¿Qué nos prometés para la próxima semana? Uy, ¿cuento ya o lo dejamos en suspenso? Un pequeño avance. Un pequeño avance. ¿Cómo suena cuando yo te digo, mirá, tenemos una alumna que perdió 40 kilos? ¿Cómo te imaginas? ¿Te imaginas distinta de mente y de cuerpo? Lo que va a hacer Lidia, el próximo programa, va a ser contarnos cómo hizo para llegar a perder exitosamente 40 kilos, cómo se mantiene, cómo cambió su cuerpo, cómo cambió su salud y cómo cambió su mente. Esto para el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!